Cual fue, no joda, cual fue, pregúntame si me importa Cual fue, no joda, cual fue, pregúntame si me importa Y el humo se desliza en la pista y al golpe al tomar pa' fumar, pa' tomar, pa' fumar En el baile ATR lo pido a todos ritmos, no puedo pagar de tomar, se mancha Cual fue, no joda, cual fue, pregúntame si me importa Cual fue, no joda, cual fue, pregúntame si me importa Y si los pibes no quieren bailar, yo les digo pregúntame si me importa Y si las pibes no quieren vacilar, yo les digo pregúntame si me importa Me gusta la cumbida, la que en cuatro se pone Me gusta la cumbida, la que en cuatro se pone Me gusta la cumbida, la que en cuatro se pone Las que se enfiesta con dos o tres chabones Me gusta la pibita, la que son atrevida Me gusta la pibita, la que son atrevida Me gusta la pibita, la que son atrevida Que le gusta la p... más que la comida Y suenan los turros a los pibes fuma chula No joda, cual fue, pregúntame si me importa ¿Cuál fue? No joda, cual fue, pregúntame si me importa Y el humo se desliza en la pista y al golpe Tomar pa' fumar, pa' tomar, pa' fumar En el baile ATR los pibes a todos ritmos No puede parar de tomarse manchar ¿Cuál fue? No joda, cual fue, pregúntame si me importa ¿Cuál fue? No joda, cual fue, pregúntame si me importa Y si los pibes no quieren bailar, yo les digo pregúntame si me importa Y si las pibes no quieren vacilar, yo les digo pregúntame si me importa Me gusta la cumbida, la que en cuatro se pone Me gusta la cumbida, la que en cuatro se pone Me gusta la cumbida, la que en cuatro se pone Las que hacen fiesta con dos o tres chabones Me gusta la pibita, la que son atrevida Me gusta la pibita, la que son atrevida Me gusta la pibita, la que son atrevida Que les gusta la p... más que la comida Y suenan los... turros... a los pibes fumar churros La tribu récord Cuesta la pibita, la que son atrevida Gracias por ver el video